Atentado sicarial en el barrio Primero de Mayo deja como saldo dos personas heridas y una muerta. Hacia las 6.30 de la tarde, en la calle 56 del barrio Primero de Mayo, tres personas fueron atacadas con arma de fuego por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al parecer, el atentado iba dirigido hacia José David Montezuma, Senegal, de 25 años, conocido con el alias de Calzuncillo, quien falleció horas más tarde, producto de dos impactos de bala que recibió mientras departía con sus vecinos. En el barrio Primero de Mayo del distrito de Barranca Bermeja, más exactamente en este lugar, calle 55 con carrera 34, José David Montezuma, Senegal, conocido con el alias de Calzuncillo, es víctima de un atentado sicarial por parte de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Esta persona recibe un impacto a la altura de la cabeza y otro impacto a la altura del brazo y también, en este mismo hecho, dos mujeres que se encontraban en la parte externa de sus residencias son víctimas de las balas que iban dirigidas hacia el sujeto anteriormente mencionado. En el hecho, también resultaron heridas dos mujeres, una de 25 años y una adulta mayor, quienes se encontraban en el lugar y fueron trasladadas a centros hospitalarios y se encuentran fuera de peligro. Gracias.